Hola Cibnauta, estás en el curso de AngularJS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibnauta, entonces te había comentado que en este video tutorial íbamos a comenzar con lo que era nuestra primera prueba en AngularJS Entonces vamos a crearnos acá un nuevo documento, archivo nuevo y le vamos a colocar un título, puede ser guardar como plantilla html Nota que aunque voy a utilizar el Xchamp, no voy a utilizar PHP Es decir, tú puedes utilizar, como te dije, el AngularJS junto con el editor No es necesario que utilices el Xchamp En mi caso lo voy a usar Acá, donde a mi me sale el índice de AngularJS Tú vas a visualizar la ruta donde tienes grabado el archivo en cuestión Suponte que yo voy a refrescar y debería salir plantilla html Bien, la plantilla va a constar de la siguiente forma DoctypeHtml Acá El numeral DoctypeHtml Aquí si va la primera etiqueta html Aquí iría la etiqueta head Dentro de head iría título Y debajo de head iría body Perfecto Ahí tenemos entonces la estructura de nuestro documento html Aquí voy a colocar el título Primer ejemplo Vamos a hacer algo Vamos a hacer la referencia A el AngularJS Recuerda que podemos hacerla de dos maneras Utilizando script Y aquí dentro de script Utilizamos el SRC Aquí él me sugiere js Después AngularJS Y después AngularMin Y ahí tengo Mi referencia a AngularJS directamente ¿Ok? Bien Entonces Otro dato acá importante Para que él tome en cuenta Que todo esto lo que va dentro de html Es un documento entero En AngularJS Es que aquí Voy a utilizar Una etiqueta propia del framework Que es NG-APP ¿Ok? Entonces con eso Es suficiente Para que él Lo reconozca Como una aplicación De AngularJS Entonces ahora podemos guardar Nuestra plantilla Si la queremos ver No va a aparecer nada Pero si quieres ver el código fuente Aquí te va a ser un poquito Diferente al mío Porque tengo el Casper key Y él lo incluye aquí en el script Type ¿Ok? Incluso le coloca Charset UTF-8 Pero luego viene El script Que colocamos Script SRC JS AngularJS Angular.min.js De hecho Esto es en caso De que quieras utilizar El archivito En forma física Pero también puedes pegar aquí El CDN Que te mostré En el video pasado Teniendo ya la plantilla Vamos a guardar Como Ejemplo 1 Ejemplo 01 Y en ejemplo 01 Que sería el archivo Que tenemos Actualmente Vamos a Indicarle aquí En el title Ejemplo 1 Hola mundo En AngularJS Bien Luego nos vamos acá A la parte del body Y vamos a Colocar un input Input Type Aquí Voy a colocarle De tipo text Y le voy a agregar Aquí No voy a agregarle Por los momentos Interactividad Voy a colocar Esto mejor Dentro de un div Para que sea Un poquito Más elegante Control X Y cierro acá Vamos a organizar Esto un poquito Mejor Ahí Entonces Ven Acá abajo Voy a crearme Un HR Y luego Me voy a crear Un H1 Que me diga Hola Tu nombre Bienvenido Al curso De AngularJS Si le damos Guardar Y vamos acá A Refrescar Y vemos Ejemplo 01 Esto es lo que tenemos Un cuadrito De texto Y Hola Tu nombre Bienvenido Al curso De AngularJS Y una rayita La HR Ahora ve Cibernauta Para que esto pueda tener Interactividad Y sea nuestra Primera Aplicación En AngularJS Necesitamos utilizar Una directiva Aquí esta directiva Va a ser la de NG Model Y Vamos a pasarle Aquí el nombre De una variable Que sería Var Nombre Entonces aquí Ve que Si yo Guardo esto Y me voy Y refresco Yo quiero Que aquí me salga El nombre Cuando yo lo ingrese Acá Pero ve que no Me está saliendo El nombre Entonces Lo que hago Es sustituir Aquí Tu nombre Por la forma De reflejar Las variables En AngularJS Que sería Llave Llave Var Nombre Llave 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 Guardé Me vine a refrescar Ahora me dice Hola Y me da un espacio Si yo le digo Javier Mira que él coloca Javier Y ve que Incluso si voy Borrando Él Me lo borra También Hola Tatiana Hola Lisbeth Hola Andrés Andrés MBC5 Entonces Allí te das cuenta Que este efecto Que por lo general Uno hace Con el GQuery Utilizando el Kpress Y el Javascript Ok Utilizando el Kpress Este efecto Es el que se conoce Como DataBind Y no es necesario Sino estas Tres líneas de código Y colocar acá En el NG Model Al lado del Input Type Respetando la sintaxis De AngularJS Aquí tenemos Nuestra variable Nombre Entonces A tomar en cuenta Que nuestra Aplicación HTML Toda esta Es completa Debido a que Le colocamos aquí Mismo Al ladito Del HTML NG Guión App Y en el Input Type El NG Model Con el nombre De la variable Y te das cuenta Entonces Que el resultado Es interactivo Incluso Yo pudiera Colocar acá abajo ¿Ven? Pudiera colocar acá abajo ¿Ven? Este mismo Input Type Lo pudiera Colocar acá abajo Pero vamos a hacer algo Vamos a colocarle Un BR Vamos a refrescar Y si yo le ingreso aquí abajo También va a servir Hola Liliana ¿Ven? ¿Por qué? Porque es el mismo campo ¿Ven? Entonces No importa que lo coloques abajo O lo coloques arriba De todas maneras La variable nombre se va a imprimir ¿Ok? Entonces espero Que este primer ejercicio Que este ejemplo 01 Que es nuestro Hola mundo Te haya quedado claro Acerca De Las funcionalidades De la librería AngularJS Seguiremos con nuestro curso En el video número 3 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces ¡Gracias!